bueno todos estamos en un nuevo vídeo para el canal y este vídeo se llama sobre el nuevo tag neutral ya es un poco viejo es un poco absurdo pero para el canal es un nuevo así que bueno vamos a comenzar con esto se llama tag del gamer este sinceramente tengo que contestar preguntas que ya están basadas en un ex vídeo pero bueno espero que no me apoye con esto de qué edad empezaste a jugar los videojuegos porque miro el espejo y la cámara esté por ahí de los cinco o seis años me acuerdo que yo tenía la playstation 1 una blanquita medio pendeja este juego de tarzan pacman es un juego de fai y no sé qué cosa eran juegos tontos pero rojo ya muy buenos gráficos para hacer un juego de primera generación así que eran algo currados eran los 2d mucha gente no sabe cuál fue tu primera consola como yo lo acabo de repetir en la primera pregunta mi primera consola por la playstation 1 este blanca que tenía dos controles y obtenidos los controles el control de dos o menos así todo lo vemos bueno así es para la presión 2 y 1 sinceramente es un control adaptador porque no tenía fecha perder y cuando en ese entonces ya casi no estaba continuada esa la descontinuada esa consola y pues era muy difícil encontrar este tipo de cosas igual fue el primer videojuego que compraste compré yo con mi dinero este diría que se llama gta san andreas lo compré para la presión 2 entonces pero primero compré yo para mí de mi dinero fue la de 98 años y algo tanto porque la presión 3 y mucha gente por ella y dejaron en un lado pero el primer juego que compré y que jugué fue este arma no me compraron era para más de la rodita no se acuerden y comieron fantasmitas ese juego prendeo pero para la maquinita no me acuerdan iniciar más pero pues fue el primer juego prendeo que yo compré pero no puedo prender fue genial si sólo pudieras tener una consola cual elegirías pues hasta el día de hoy no elegiría ninguna porque se que van a seguir saliendo más consolas pero vamos al lado de gráficos y ya estamos en el siglo 21 pues elegiría la de la playstation 4 me refiría la playstation 4 porque pues la consola no tengo y pues también hay dos sigo mirando y me acabo de mirar el espejo pues que mirando el juego ¿qué juegos estás jugando actualmente? sinceramente estoy jugando los juegos que están de moda y uno que otro juego viejo tengo dos para Xbox no uno para Xbox que es el Call of Duty Advanced Warfare que está de moda hoy en día pero cuando salga Black Box voy a estar a tope con ese juego con respetos para ese tipo de juegos que me encantan bastante el otro seguro sería para PC o para computadora que serían Minecraft Minecraft este no sé estos dos juegos no se me llama mucho la atención si soy un pinche niño rático a ese pinche pedo el tercero que sería para dispositivos móviles con un control camisular que sería este Clash of Clans que es un juego de estrategia la verdad son juegos muy muy bonitos la verdad me encanta y por primera vez en mi vida no estoy viendo el espejo este son juegos que para mi parecer son muy bonitos ¿qué juego te ha costado más terminar? este hay un juego que solamente está para Playstation pero tú lo puedes conseguir para computadora que es Last of Us no, no, Evil Within ese juego está con respetos para el nivel de bueno no, ahora que me acuerdo no, hay un juego que ¿cómo se llama? es un juego de un muñequito que corre tiene que saltar a niveles se llama Pop o algo así pero no me acuerdo sinceramente la batalla va a estar en la próxima foto porque en la edición me hace magia pero este juego sinceramente el que pasa del nivel 4, nivel 5 hombre, hombre, está una pasada ni siquiera puedes caminarse a morirte ese juego me ha costado un huevo terminarlo no sabe mi alegría que me dio el lugar para traer ese juego solamente es uno que hace serlo horrible ¿qué videojuegos no has logrado terminar? muchos, muchos juegos no he logrado terminarlo ¿por qué? por falta de tiempo, por falta de entusiasmo porque me ha dejado de gustar de hacer el juego o el tiempo porque sinceramente me aburrieron hay juegos como Garzant ¿cómo se llama el otro? las campañas de Carlos Ruti las campañas sinceramente nadie las juega y por así decirlo a mi me sensaba, me daba no soy tanto de campañas soy más de otro jugador pero juegos que me han costado trabajo que no los he terminado son bastante, se soy una lista muy grande y no se les juego a la lista porque ¿qué videojuego has jugado más veces? o sea, ¿qué videojuego has jugado más veces? de campaña, de campaña, de campaña yo diría que juego de Tarzán ¿por qué? porque en la Playstation 1 no tenía la memoria cara y me tenía que pasar siempre el primer nivel me aburría y lo apagaba y volvía a pensar el primer nivel así que para mí era fácil pero en la actualidad pero no juego de campaña como estoy diciendo el juego que he jugado más veces ha sido Carlos Ruti y La Cop 2 es el juego que más me he enfocado en jugar tanto un zombie y tanto un multijugador son dos plataformas o no son dos modos de juegos diferentes pero pues tienen ese tipo de historia sinceramente ese juego sería el más basado más jugado ¿qué videojuego es el que más horas te has viciado? ya lo dije, lo recalco, lo vuelvo a afirmar es Carlos Ruti y La Cop 2 que ese juego sinceramente me he pegado en las viciadas de casi unas 9 a 9 casi 12 horas, casi más unas 11-12 horas al día jugando en palabras, sinceramente era un punto jugar, 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 jugar que sinceramente en mi interés me he dado tonto porque pues tenía que ser otra cosa que me había hecho hasta el juego este fue una época muy bonita que yo la verdad sinceramente me vicié tanto en el modo de zombies un trucoador no tanto pero un zombie sí un trucoador también lo pasaban de zombies, entre ellas es una monstrua de juego y sinceramente si no le digan la oportunidad de jugarlo se lo recomendaría mucho ¿cuál es mi videojuego favorito? este... ya lo he dicho varias millones de veces Carlos Ruti en general Carlos Ruti War War Madre War 3 este... Agas Warfare la película de la película de la película etcétera todo luego Carlos Ruti en general me gusta me encanta y es un tremendo juego que de verdad mucha gente debería tomarle más y más ya ya vendría Heilo pero Heilo solamente me gusta su historia porque de nada de otro jugador nada de nada me gusta me caga es un juego muy... rata para los últimos rata y ellos también es de rata así que no lo olviden igual es mi videojuego de terror favorito sinceramente es de los carribas este... este juego está muy bien en gráficos está muy bien en modo de historia sinceramente es un juego bastante 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 hermoso es que me gusta y... sé que van a ver mejores juegos en el futuro pero para mi parecer el que yo he jugado más y más me ha gustado ¿cuál es mi saga favorita? porque me preguntan cosas que ya saben este... mi saga favorita ha sido Carlos Dutti será Carlos Dutti no creo que hay un juego que me pueda igualar a lo que yo siento por ese videojuego es una hermosura lo amo con todo mi corazón ¿cuál es tu villano favorito? sinceramente de villano villano que ya no sabría decirles pero pues para joderme la vida siempre siempre este en todos los Carlos Dutti hay un zombie que es el mejor digamos el más chetado el más super fuerte siempre había un zombie siempre hay un zombie que era muy difícil que era muy difícil de matar Carlos Dutti y el más dos modos ya no es el más en Black Cup cuando lo enojaba cualquier cosa lo enojaba y mi respeto para decirlo de la verga me tuvió la vida muchas veces si pudiera vivir en un videojuego cual sería si pudiera vivir en un videojuego cual sería sinceramente para mí el mejor juego realmente para mí el mejor juego tanto el mapa este no sé pero siempre me ha gustado el mundo de Minecraft este es un mundo donde pasa no me gusta que no haya tecnología este pero ahí viviría ser un campero lo peor y pues pues no 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 pues no me gustaría bastante poder vivir ahí porque sinceramente son cosas que no muy a mí no se pueden hacer aunque hay un momento de cosas que pueden matar pero que la verdad es muy bonito ¿cuál es tu película o el libro favorito basado en un videojuego? no hay películas para los videojuegos que me gustan pero sin embargo las películas que han sacado de Halo no se me han gustado mucho pero me sacaron una película de Chaos Duty de Black Ops mando la vera todas las películas que me la veo yo no voy a decir así y luego es la que está ganando pero porque no se me ha gustado la película de Chaos Duty en general no me gustaría más hay películas que no hombre se parecen mucho a los videojuegos que yo conozco de Chaos Duty pero por no tener el nombre no se gana en el respeto que no van a ganar el videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no aquí está la pregunta que siempre he quedado que me preguntaran que es el juego de Xbox War hubo un tiempo que sí me gustó pero como lo dejé de jugar y lo dejé de tomar la atención me dejó de gustar y por lo general muchas personas que yo conozco les gusta ese juego al igual que Halo son los únicos dos juegos que para mi parecer no valdría la pena para mi jugar tal vez en modo campaña tal vez en modo campaña sí pero en el jugador no este como dije Hei me gusta mucho su historia pero es un jugador es un asco al igual que en Game of War sinceramente esos dos juegos no me gustan nada y pues no me gustan sinceramente a muchas personas que yo conozco no me gustan nada el género es el que es el que más te gusta y el que menos te gusta o sea el género pues ya sea aventura ficción sinceramente me gustan mucho los juegos de disparo este juegos que tienen una historia basada en guerras Battlefield Call of Duty este Medal of Honor o sea juegos que estén basados en disparos en guerra y gente muerta bueno no gente muerta pero ustedes me entienden el que menos me gusta es ese juego que tienes que estar mucho mucho tiempo pegado como el Worldcraft 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 este Left of Legends juegos que no tienen nada que ver son un chingo de mamadas que te ponen ni pues tú eres pendejo y lo juegas perdón si alguno de ustedes juega lo que usted ya pero sinceramente a mi no me gustan ni el otro juego ni Worldcraft ni Left Legends ni como se llama el otro ni me acaban de ir los hombres los juegos pero pues son juegos que tienen mucha aventura hay muchos retos muchas misiones sinceramente a mi me estresan en huevo una mano toda se vea no se ve tan feo antes se veía más feo ¿qué le da más importancia a la hora de jugar videojuegos? sinceramente tengo un canal de youtube que es el que se ha visto ahorita hoy en día en esta pantalla un beso sinceramente me gustaría más o me iría más por el tema de la historia que tuviera varias secciones de historia para poder vivirlo en diferentes capítulos y que a mi me guste sinceramente una historia muy atrapadora una historia que me gustaría jugar no solamente una vez sino una y otra vez sinceramente un juego que le valdrá valdría la pena gastar el dinero no como un juego caca que sinceramente hoy en día han sacado que no tiene nada más que dos tres capítulos de campaña y ya acabaste y no tiene un multijugador o viceversa juegos que solamente tienen multijugador no tienen nada de campaña no tienen nada en el guiarte y solamente desapareces con un arma al momento de jugar y pues sinceramente eso sería todo por el tag del gamer espero que les haya gustado denle comento a favor y todos antes que nada antes que se vayan a hacer en este video por favor les pediría que se quedaran unos 5 o 10 segundos 15 máximo y pues vamos a comenzar como ya todos sabemos hemos llegado a la cantidad de 600 suscriptores y pues la mayoría de mis suscriptores de minecraft este no la mayoría de mis suscriptores juegan minecraft y pues ya sabía yo tenía una idea de soltear por el mínimo 5 cuentas premium este ahorita no porque vamos a hacer 600 así que voy a sortear 6 cuentas premium y los retrasitos estarán apareciendo en pantalla en una esquina o bueno os lo voy a decir porque somos medio tontos uno sería pues que estén suscriptos al canal porque para ser ganador tienen que hacer unos suscriptores no tanto si eres nuevo y llegas a suscriptores no importa este además para los suscriptores viejitos que ya conozco que son este lo segundo sería que me siguieran en twitter que mis twitter siempre están en las descripciones de abajo este no sé pues para que estén enterados de cómo voy a hacer realizar su sorteo en varias tonterías que sinceramente es un chuchillo de mí la cuarta es que comentarás aquí abajo en la barra de descripciones que tú quieres participar del canal y por qué quieres ganarte la cuenta premium no solamente que tú y ahí no se participo y pongas participo elige de las 6 personas que más más una historia más congruente tenga más bonita no importa tanto de que quiera la cuenta premium porque si me voy a cortar las venas obviamente no le voy a dar cortate las venas mátate por mí y pues bueno entonces sería por el video sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado den like a mi favorito suscribanse al canal de unos suscritos perdónenme por estar un poquito off este conectarse a la telecita por favor voy a venir con todo en serio voy a estar a tope con eso por ahorita déjenme descansar estoy esperando la computadora monitor y todo lo que me hace falta para este video solamente lo estoy grabando porque vamos a llegar a los 600 suscriptores y por qué este que hablo tan rápido me he engañado varias veces y este porque ya tenía varios tiempos que no subí un video y quería traerles uno y pues nada chicos nos vemos en el próximo tenéis like y comenta por último si no se me refiero por ahí viene parte de la batalla este es mi Twitter y dale 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 chau chau